Música Pues mi nombre es Josefina Martínez, yo colaboro y trabajo apoyando el trabajo de las mujeres en la diócesis de San Cristóbal. Lo que conozco de Promedios es que es una organización que trabaja con los pueblos empobrecidos en el estado de Chiapas. Lo que conozco también que son personas como muy solidarias con diferentes organizaciones, por ejemplo a nosotras pues nos apoyaron elaborando el video del área de mujeres que trató de recoger como la experiencia, el trabajo que hemos venido realizando durante mucho tiempo. Y bueno yo sí creo que el trabajo que realizan es un trabajo muy importante porque es apoyar la formación para que los mismos pueblos puedan ir haciendo trabajos que les sirven para fortalecer su caminar, fortalecen la organización, fortalecen el ser de las personas, el ser sujetos. Y eso a mí me parece muy importante porque pues ayuda a la autogestión de los pueblos, de las organizaciones. Música 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 Música